Ya estamos de regreso aquí en Noti 13 para la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestros medios de contacto 4774162096 para que a partir de este momento nos puedan hacer llegar en esta ocasión sus dudas, sus preguntas acerca del tema de interés que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, estamos hablando de que hoy es Viernes de Ciencia y la ciencia también está presente en estos festejos patrios. Vamos a hablar precisamente de un fenómeno meteorológico que es recurrente, sobre todo en estas fechas. Me refiero a los sismos y a esto que de alguna manera nos ha sacudido en varias ocasiones en el país donde ya hasta tenemos una cultura sísmica. Y precisamente para hablar acerca de los sismos y qué los origina, está con nosotros el divulgador de la ciencia de ONIX, Francisco Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí desmañanados y con toda la actitud, cuéntanos. Pues sí, estamos elevando las mismas patias. Digo, no todos tuvimos la oportunidad de descansar, pero aquí estamos con la actitud. Cuéntanos acerca de los sismos. En primera, ¿qué es un sismo? Y la diferencia entre lo que es un sismo y un terremoto, porque parecieran las mismas palabras, pero sí tiene su diferencia en cuanto a incluso hasta intensidad. Así es, los sismos, bueno, son bastante intensos, podemos sentirlos fuertemente. Son movimientos que causan las fracturas que hay en las placas de la Tierra. La Tierra está dividida en varias placas. Aquí en México tenemos una placa muy larga que cruza prácticamente toda la orilla del país, que se conoce como la playa de San Andrés, y que realmente es la placa de los cocos. Bueno, cuando estas placas se están friccionando, se están rozando, se acumula mucha energía, y esa energía de repente se disipa cuando hay una especie de salto entre las placas y provocan los sismos. Aquí podemos ver en esta imagen todos los sismos que ocurren prácticamente en todo el mundo. Y podemos ver que en nuestra parte no son tan intensos como en Asia, en la parte de Japón, y en parte de China, de Corea y Rusia. Esa es la parte de los sismos. Los terremotos son la consecuencia de los sismos, de este movimiento, y pueden ser no tan intensos. Digamos que incluso terremotos podemos tener cuatro o cinco diarias, de más o menos mediana intensidad. ¡Wow! No se perciben con los sentidos que tiene uno, pero sí las máquinas los están registrando los sismógrafos, registran esos y en ocasiones cientos al día. Ahora bien, también sabemos que hay diferentes tipos de sismos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de un movimiento oscilatorio y trepidatorio, y cuál es el que se tiene que tener mayor cuidado? Sí, básicamente ya se maneja como el mismo movimiento. Lo que pasa es que realmente, dependiendo del terreno, uno se va a sentir que va y viene, y el otro que sube y baja, como si fueran ondas del mar. La verdad es que lo más peligroso sería el oscilatorio, porque ese es el que provoca que los edificios, digamos, si fuera esta botella de un edificio, hagan esto, esta oscilación, y esta oscilación va a ser la que provoque que se quiebre la estructura, y entonces tengamos un desplomo. El otro, el oscilatorio, va a hacer esto, y no es tan complicado que lo soporte una estructura alta. Es más bien este, y este movimiento es el que nos va a complicar, y el que va a comprometer todas las estructuras. Claro que afortunadamente ahora, ya la tecnología en cuanto a la arquitectura es bastante buena, hay materiales, hay formas de resistir. Aquí tenemos, por ejemplo, un mecanismo mexicano muy fácil de... De realizar. Sí, para hacernos una alarma sísmica. Es curioso, pero esto yo lo vi hace unos 40 años, cuando yo estaba en la primaria, en Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán está cerca del llevado de Colima, y entonces la gente estaba acostumbrada a convivir con los terremotos, y esto era normal verlo en las casas. Es una manera muy sencilla de hacernos un detector de sismos. Que para este fin de semana estaría genial, ¿eh? Sí, exactamente. Ahorita que estamos viendo y que estamos hablando de esta detección de sismos, ¿cómo se puede determinar incluso, pues, la duración del mismo? Porque hay unos que en un minuto pueden tener un, digamos, un poder devastador, y en otras ocasiones incluso puede haber recurrencias después de un sismo fuerte que se presenta. Sí, son lo que se le llamamos las réplicas. No hay manera de detectarlos, sí de registrarlos con estos equipos que son unos graficadores de la señal de las vibraciones que tiene la Tierra, los sismógrafos. Y uno podría hacerlo también con un péndulo con arena. Esos son fáciles de tener en casa. Usualmente uno los usa como decoración, pero se puede registrar ahí la intensidad del sismo como algo anecdótico, porque la verdad que más que nada se queda en la memoria de cómo lo sintió y, como dice la canción, dónde te agarró el temblor. Claro. Es algo muy curioso porque los terremotos no son cíclicos. No hay una manera de decir tal día, tal fecha, en tal mes vamos a tener un terremoto. No se pueden predecir a esa escala. Pero México ha tenido la mala suerte, digamos, de que en septiembre, el 16 al 19 de septiembre, ocurren los terremotos y fuertes, tanto que nos han dañado física y emocionalmente. Muchos hemos tenido el recuerdo o la experiencia de algún ser querido que ha sufrido fuertemente un terremoto. Claro. Nos ha ido mal en esas partes. Pero bueno, cada vez es menos porque las condiciones para construir son cada vez más estrictas. Obviamente siempre hay alguna falla en cuanto a lo administrativo y se permite que se hagan las cosas malas. En esta imagen podemos ver cómo en las construcciones de adobe no hay mucho que hacer porque el adobe no resiste en los terremotos. El ladrillo sí todavía más. Además, cuando se usan vigas, obviamente para hacer una forma estructural en triángulos principalmente, se ayuda a mantener la fuerza y alcanzan a vestir los edificios. No así con la adobe. Uno que cree que la construcción, porque ya es vieja, se le aguantó mucho, no. Lo más probable es que no aguante el siguiente. Y aquí vemos algunos arreglos de la mecánica, cómo se aísla una parte del edificio con la otra, lo que permite que la estructura se mueva como si fuera un volumen, pero se mantenga estable. Digamos este equilibrio, ¿no? Y precisamente muchos nos preguntaban eso acerca de la estructura y de las construcciones, porque incluso aquí en México pues tenemos la Torre Latino, donde bueno, pues ha resistido muchísimos temblores y bastante fuertes. Ya no hablando de temblores, sino de terremotos y algunas otras construcciones en otros países. ¿Hay, digamos, este material o las nuevas construcciones que se están realizando con vigas que pueden resistir un poco más estos movimientos? Sí, y algo muy interesante. Mientras más alto el edificio, más difícil de mantener esa oscilación. Entonces, lo que se ha hecho es un péndulo inercial. Es un concepto de física muy interesante porque lo que se hace es poner un peso en la parte más alta y con motores que parecen más amortiguadores que motores, girarlo en sentido contrario. Entonces, es parte de lo que hacemos nosotros cuando perdemos el equilibrio, nos jalamos al sentido contrario. Entonces, mientras las cosas están jalando para un lado, nosotros nos jalamos para el otro y neutralizamos el movimiento. Eso es lo que hacen los edificios grandes al grado de que una oscilación que debería ser de unos 10 metros la reducen apenas a un metro o menos. Entonces, es algo curioso porque nos vamos a encontrar una esfera o un cilindro muy grande, del tamaño de un carro, muy pesado, casi en la punta del edificio y yo no diría, ¿para qué sirve esto? Es para mantener el edificio en equilibrio y eso nos permite tener edificios cada vez más altos y también más seguros. Eso es bueno. Paco, ¿dónde te podemos encontrar para más información y más curiosidades de la ciencia? Claro que sí. En redes sociales como Francisco Alcaraz o Onix, simulación de la ciencia. Ahí está. Pues muchísimas gracias por la información y la oportunidad de otorgarnos esta entrevista. Yo sé que son días complicados, pero es importante, sobre todo, porque ya estamos a la vuelta de la esquina con estos sismos para el próximo lunes 19 de septiembre. Gracias, Paco. Anecdoticamente, nos toca un fin de semana medio raro. Medio movimiento, ¿verdad? Muy movido. Venga, muchísimas gracias, Paco. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta pronto. Y con esta información vamos a una pausa. Regresamos en breve.